¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me presento, mi nombre es Luis Iván, estás en tu casa y... Debería grabar todos los días todos mis videos a esta hora. Mira esta iluminación. Bueno, el día de hoy estaremos respondiendo un tag de nuestro gran amigo Rodrigo Pina. Le estaré dejando por acá abajo su canal. ¿Y en qué nos taggeó este gran hombre? Pues sí, ya lo viste en el título. En el top 5 fragancias que amas u odias. Diré que odiar es una palabra un poquito fuerte, pero sí hay unas cuestiones por ahí entre las fragancias que ya te voy a mostrar que me gustaría compartirte. Sin más por el momento, ¡vamos! Y bueno, empezando con el puesto número 5, te presento a Clinique Happy. Seguramente ya la conoces. ¿Por qué la amo? Porque simplemente tiene un aroma que me fascina, me encanta. Es más, la amo más de lo que la odio. A todas estas fragancias, la verdad. Pero, ¿qué es lo que me pasa con esta? Sabes que no dura lo que tendría que durar, porque este aroma, esta aromada debería durar para siempre. Es riquísimo. Por eso la odio, no la odio como tal, te lo repito. Simplemente me gustaría que durara más. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! Me gusta tanto esta que, de hecho, te voy a confesar, es mi gusto culposo para esta época que ya empezamos con el otoño, que debería usar un poquito de fragancias más pesadas. Yo sigo usando esta porque es un fresco que me fascina. En el puesto número 4 encontramos a Nautica Voyage N83 o N83. ¿Por qué amo esta fragancia? Porque conserva a mi gusto ese ADN de Voyage, pero le da unos toques propios que la vuelven una fragancia, si bien de la misma familia, con unos toques que le dan una personalidad inigualable, al menos dentro de la misma familia. ¿Por qué la odio? Porque, al menos en mi caso, de igual modo, las prestaciones no terminan de ser las correctas o las que me encantarían. Porque se me queda un poco más pegada en la piel que te voy a estar dejando mi review de Nautica Voyage por acá. Ahora ya me acuerdo dónde lo estoy dejando. Y, pues eso, se me queda más pegada en la piel de lo que me pasa con Voyage, que ya te estaré dejando un review. Y también en términos de duración, no me da la misma duración que la primogénita. ¿Es por eso que es mala? No, la odio. No la odio como tal, pero sí tiene por ahí esas cuestiones que quería comentar. Aquí está a Nautica Voyage N83. Puesto número 3. Yo sé que probablemente sabías que esta iba a aparecer. Y sí, aquí está Byron Leather. Ya sabes la razón. El performance simplemente no es el adecuado. Por más económica que sea esta fragancia, la verdad es que el performance debería ser bastante mejor independientemente del precio. No lo justifica, la verdad. Y para este aroma deja muchísimo que desear, siendo un aroma tan bueno. De igual modo te estaré dejando la review por acá. Me fascina, pero ese performance ya puedo empezar a decir que me hace odiarla a la vez. Pero es riquísima. En el número 2 tenemos a Acuadillo Profumo. Y como te comento, estos son perfumes los cuales amo. Amo, los amo, te lo juro. Pero a la vez los odio. ¿Por qué en este caso? Este perfume es un caso particular porque lo compré a ciegas. Ya sabes que yo todo lo compro a ciegas. No compres a ciegas. Pero al haberlo comprado a ciegas, no terminé de comprenderlo, sino hasta que ya llevaba la mitad de la botella. Como es el caso, ahora lo amo. Y ya no lo quisiera gastar. No. Perdóname, perdóname. Pero simplemente eran, a mi parecer, unos acordes tal vez muy maduros a lo que estaba acostumbrado a utilizar hasta antes de haber tenido esta fragancia. Ahora que ya estoy acostumbrado a usarla, la amo rotundamente. En performance esto me va bastante bien. Pero, pues, lo amo, lo amo. Pero ya te comento por qué. En un inicio lo odiaba. Y a la par de, al ser esta una de mis primeras, incluso 10 fragancias, pues, no es precisamente barata. Entonces, haber comprado, porque esta es la versión grande de 180 mililitros, la verdad es que haber hecho el esfuerzo de la versión grande y que no me haya terminado de convencer, fue un poco decepcionante. Pero ya se compensó un poco. Solo recuerdos de ese. Solo esos recuerdos quedan. Acuadillo profumo. Y en el número uno y un puesto también particular, te tengo aquí a Color Me Bold. ¿Por qué Color Me Bold? Bueno, estarás pensando, pero ese es un clon de Dior Savage. Su aroma se asimila a Savage. Realmente yo no tengo Dior Savage. ¿Qué me pasa con Dior Savage? Mira, no voy a decir que es un aroma que me desagrada porque no me desagrada, pero no es un aroma que me termine de convencer o que se vaya a posicionar en el top de mi wishlist de mis próximas compras porque simplemente es un aroma que no me termina de dar ese plus, ese añadido que yo busco, que esperaría. ¿Qué me pasa en este caso? Sabes que esta es una francia más económica, por eso fue que la adquirí. ¿Pero qué me pasa aquí? No sé qué nota sea. No sé qué nota sea. O sea, mientras más la uso, más me va gustando y eso me pasa con todos mis perfumes, los voy entendiendo. Pero en este caso, parece que no se quisiera dejar entender porque este perfume me ha llegado a marear, a causar náuseas. No sé qué nota sea, pero no es el perfume, o sea, porque huele bien, huele bastante bien, pero no sé si o de plano es muy intenso, muy intrusivo, incluso para mí. Pero no sé qué me pasa, te lo juro, me llega a marear, me llega a dar náuseas. Por eso te estoy diciendo que esto te va a pasar a ti para nada. Prueba los perfumes, todos los que te mostré aquí y saca tus propias conclusiones. Esta es mi humilde opinión, pero pues en este puesto tengo que poner esta fragancia porque es incluso raro, es extraño. Algunas veces me pasa, algunas veces no me pasa. Me gusta el aroma, si me gusta, te comento, Savage no termina de ser full de mi agrado, pero en este caso en específico me pasa esto y no es muy agradable, la verdad. Y pues bueno, estas fueron mis cinco propuestas, mis cinco fragancias que amo, odio, que odiar es una palabra un poco fuerte, pero muchísimas gracias a mi buen amigo Rodrigo Pina por haberme taggeado en este bastante interesante tag, la verdad. Si a ti te gusta, pues te invito, pero principalmente quiero invitar a estos grandes diseñadores a que sigan con este tag y a seguirnos pasando la bolita. ¿Qué les parece? Para empezar, quiero taggear a Primal Scent, a Javi de Fragtástico y también al buen Héctor de The Deepman Fragrance. Sin más por el momento, espero la respuesta a estos grandes diseñadores. Mi nombre es Luis Iván, estás en tu casa. No los voy a tomar, no voy a hacer el esfuerzo, son muchos. Estas fueron mis cinco fragancias que amo, odio. Mi nombre es Luis Iván, estás en tu casa. No olvides seguirme en Instagram como arroba perfumes punto li. Suscríbete, comenta cuáles son tus cinco fragancias que amas, odias y nos recuerde, no olvides, sí, recuérdalo, no lo olvides, no olvides dejar tu gran like en este video. Sin más por el momento, vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!